Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¿Qué tal mis amigos? Les saluda Carlos Espinosa, el potrillo. Quiero saludar inmensamente a todos los papitos. Dios me los bendiga en su día. Feliz domingo. No los pude saludar temprano, llegué tardecito de trabajar y salí temprano a trabajar y no me quedó tiempito, pero con todo cariño más vale tarde que nunca. Un abrazo enorme de su amigo Carlos Espinosa. ¡Pero sigo siendo el rey! Un abrazo desde la hermosa capital de Bogotá.